Ahora sí, para ustedes, filmación es Adrián, ella es Julia Mirigoye Sa, 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 salair, y ahora con el estilo de Julia Mirigoye Para todos ustedes, hermosa gente Silcani Buenita, 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 buenita Ahí está la alegría, señores, para bailar y gozar Arriba a la gente más alegre, arriba a todos, quiero ver A esas mujeres trabajadoras, y la bendita, la bendita Buenita, 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 buenita Ya nacido Ya nacido No cambia más que el amor Zapatito Echale Para bailar corazoncito Hay unas alegrías, señores Y zapatito, zapatito, zapatito 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 Solo jugaste con mi amor Sa, 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 bateadito Sa, 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 salay Baila, goza, con irigoche Sa, 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 borr Para todos ustedes La presentación De Julio Goye Buen panza Por primera vez estamos cantando, ¿sí? Quisiera saber cómo estás Quisiera saber con quién estás Quisiera saber cómo estás Quisiera saber con quién estás No puedo abrazarte, mi amor ¿Qué? No puedo porque no estás No puedo abrazarte, mi vida ¿Pero qué? No puedo porque no estás Sa, bateadito Sa, bateadito Sa, bateadito Para todos ustedes Oye, mi amorito No quiero verte llorando Dice Ahora que tú y hacerla feliz Ahora sí No quiero verte llorando Todas las malgases se fallan No quiero verte sin calentro Mi amor Solo quiero que seas feliz Como dice No quiero verte sin calentro Solo quiero que seas feliz Zapatito Sa, sa, zapateadito Sa, 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 zapateadito Ahí está la alegría, sa, bares Para la herida, sa, bares Vuelta, vuelta Vueltecita Vuelta, vuelta Vueltecita Quisiera saber cómo estás Mi amor Quisiera saber con quién estás ¿Cómo dice? Quisiera saber con quién estás Ustedes Quisiera saber con quién estás Ahora sí Puedo abrazarte, mi amor Pero no puedo porque no estás Mi amor Puedo abrazarte, mi vida Pero no puedo porque no estás Sa, 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 zapateadito Sa, 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 lai Baila, goza, con irigroche Sa, 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 lai Para todos ustedes La presentación de Julio Vuelta, vuelta Vuelta, cita Si un día te engañé Perdóname, mi amor Siempre Si un día te engañé Perdóname, mi amor Yo te amo, mi amor Perdóname, por favor Yo te amo, mi amor Perdóname, por favor Perdóname, por favor Por tus engañas, mi amor ¿Qué? Yo te empecé a dejar No me digas eso Por tus engañas, mi amor ¿Qué cosa? Yo te empecé a dejar ¡Me sé! Te quedaré solito Haceste mucho daño No Te quedaré solito No, por favor Porque me estoy engañando ¡Vuélvete! Si un día te engañé, perdóname mi amor Si un día te engañé, perdóname mi amor Yo te amo mi amor, perdóname por favor Yo te amo mi amor, perdóname por favor Perdóname no puedo, no me fallaste mi amor No me digas eso, perdóname no puedo No me fallaste mi amor, ahora sí mucho así tanto Y yo te amaba, volver contigo jamás Tanto y yo te amaba, volver contigo jamás Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vamos chichani, baila y goza Sal, sal, zapateadito Sal, 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 zapateadito Ahora sí con ustedes Te ruego, te suplico, no me dejes por favor Te ruego, te suplico, no me dejes por favor Te juro que cambiaré, perdóname arrepiento Te juro que cambiaré, perdóname arrepiento Por tus engañas mi amor, yo te empecé a dejar Por tus engañas mi amor, yo te empecé a dejar Te quedaré solito, me hiciste mucho daño Sí, 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 muévete Ay, corazóncito Arriba chichani Vuelta, vuelta, puentecita Vuelta, vuelta, puentecita Vuelta, vuelta, puentecita Vuelta, vuelta, puentecita Ahí es hermosa gente Para todos ustedes Corazóncito no sufras más El dolor nos matará Y ese fue por otro amor Nunca, nunca ya volverá Corazóncito no sufras más Este dolor nos matará El día se fue por otro amor Nunca, nunca ya volverá ¿Cómo dices? No te gusta verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazóncito no sufras más Aquí estoy sin tu perdón Vamos, Julia No te gusta verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazóncito no sufras más Aquí estoy sin tu perdón Arriba la gente más alegre 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 A mis hermanos de Santa Cruz Arriba la gente más alegre Corazóncito no sufras más Y ese fue por otro amor No te gusta verme llorar No te gusta verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazóncito no sufras más Aquí estoy sin tu perdón Arriba la gente más alegre No te gusta verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazóncito no sufras más Aquí estoy sin tu perdón Arriba la gente más alegre 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 No te gusta verme llorar Por qué te gusta verme llorar Porque te gusta verme llorar Mi corazón mía sin una luz Aquí estoy sin tu perdón No te gusta verme llorar Porque te gusta verme llorar Por eso me llores, me llores Aquí estoy sin tu perdón Zap, zap, zapasteadito Zap, zap, zapasteadito Ahí es el ángel hermoso Chikani Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar, para bailar Vuelta, vuelta, vueltacita Vuelta, vuelta, vueltacita Y no te más no verme llorar Porque te gusta verme llorar Horacio mío, sin dios Aquí estoy sin tu perdón Y no te más no verme llorar Porque te gusta verme llorar Horacio mío, sin dios Aquí estoy sin tu perdón La fuga Vuelta, vuelta, vueltacita Vuelta, vuelta, vueltacita Ahí está la alegría, muchas gracias Filmaciones Adrián, sonido de las gracias A todos ustedes Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar, para bailar ¡Fue, pan, sí! ¡Fuertes los aplausos de damas y gobiernos! ¡Ay, ya se ha caudito, ríe la alegría, señores! ¡Se cansaron! Oye, a ver, preguntamos uno más por acá, a ver ¡Se cansaron! Por acá, ¡se cansaron! ¿Quieren seguir bailando, señores? ¿Hasta qué hora? ¿Tres de la mañana? Ya, pues, ¿están listos?